Bueno, hombre, mire, 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 a eso a ver qué se puede hacer. Lo otro, lo otro, presidente, es que a este señor declarar automáticamente ya Monsalve ya queda prevenido con nosotros. Pero pienso que debemos salir adelante y tomarle la declaración a este señor para llevarla a la corte. Que no puedo admitir que eso siga así. Sí, claro. Así es. Presidente, cuente conmigo. Yo estoy muy atento y cualquiera yo se lo estoy recordando. Ahora, a mí no me extraña que la corte le haya hecho un seguimiento a usted o algo. Presidente, tengo la plena convicción, escúcheme, en un ciento por ciento, de que ni siquiera yo me asesoré muy bien. Yo conozco el código, pero aún así me asesoré muy bien para que esto no fuera, la corte no lo fuera a malinterpretar como una manipulación de testigo. Están los testigos de que Monsalve fue el que pidió a una persona de confianza del expresidente Uribe, que fuera y lo visitara para hacer una retractación. Sienta en todo su derecho, presidente, defenderse. Aquí no hay nada oculto. Aquí al tipo no se le ha prometido nada. Yo quiero consultarlo con usted y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor. Es una acción de revisión ante la corte porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es decir, no, no, es que un recurso jurídico hay que adelantarnos. Hay que operarlo, eso. El recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le protejan la familia, pedírselo a las autoridades competentes y además públicamente. Correcto. ¿Querías autorización, presidente, para estar ciento por ciento claros? Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Correcto. ¿Querías autorización, presidente, para estar ciento por ciento claros? Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Bueno, amigos, la suspenden por 34 meses del ejercicio del derecho al abogado, al supuesto abogado, Diego Cadera. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca sancionó con suspensión por 34 meses y una multa de 10 salarios mínimos al abogado, Diego Cadena, al abogado de Álvaro Uribe Vélez. La sanción guarda relación con las faltas disciplinarias que cometió este personaje siendo el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez al intentar manipular a testigos en varias cárceles colombianas, incluida la de Palmira. El fallo advierte, amigos, que el abogado de Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, aconsejó y persuadió al señor Carlos Enrique Vélez. Lo hizo directamente y a través de su colega Juan José Salazar para que éste realizara cartas contrarias a la realidad y buscara declaraciones que favorecieran fraudulentamente a terceras personas en procesos penales. La Comisión de Disciplina Judicial del Valle del Cauca sancionó al abogado Diego Cadena con 34 meses de suspensión del ejercicio del derecho. Cadena fue encontrado responsable de faltar a los deberes como abogado al haber presionado a testigos en las cárceles para que favorecieran al expresidente Álvaro Uribe en un proceso penal. La Comisión de Disciplina Judicial del Valle 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 del Valle.